¿Me va a negar que ande indagando sobre los planes de mi familia de crear esa fundación? ¿Qué tiene que decir sobre ello? ¿Qué deliria usted, oh, esta veodo? Me barruntaba que sus épocas de excesos con licor y con rameras ya habían quedado atrás, Severo. ¿Acaso la panadera no le satisface tanto como esperaba? No se atreva a faltar al respeto a mi esposa, se lo digo por su bien. No se ponga así, hombre. Es normal que busque cariño fuera de la casa. A mí se me antoja que Candela sigue enamorada de mi hijo Tristán. Severo, Severo, Severo. No entres en su juego que sabemos perfectamente lo que pretende. Haga caso al doctor. Como Galeno ni Funifa, pero parece ser el único que tiene seso en su corta familia. Otra vez se empeña en negar la evidencia ante todos. Y creo que es por pura cobardía. Yo soy de todo menos cobarde, Santa Cruz. Muy bien, demuéstralo. Confiese que envió a sus abogados a investigar sobre la fundación. Por supuesto que he enviado a esos picapleitos a ganarse los cuartos que les pago. Por mantenerme informada de lo que hacen mis vecinos, Santa Cruz. ¿Por quién me toma? ¿Y se puede saber qué pretende con ello? Tenía curiosidad por saber en qué dilapidan sus fortunas los galleteros y las fulanas. Deje de ofender a mi familia. Hoy los cuñados están a la que salta. No voy a consentir que boicotee esa fundación. Está usted paranoico, Santa Cruz. Me importa a un bledo lo que pretenda hacer con su dinero. Ayudar a niños, a gatos o al cultivo del champiñón. Por mí como si lo tira por el campanario. Francisca Montenegro queda avisada. No vuelve a intervenir en los asuntos de mi familia. Si no, aténgase a las consecuencias. No pretendía intervenir en sus estúpidas obras de caridad, Santa Cruz. Pero tal vez cambie de opinión. Su descortesía puede salirle muy cara. Intente hacer algo y la aplastaré. Ya lo veremos. Esa fundación de la ropa, cobijo y alimento a muchos niños necesitados. Si le queda algo de alma, manténgase al margen. Siento decirte, Lucas, que esta señora aquí presente... ...no ha conocido ni jamás conocerá lo que es la bondad y la compasión humana. Que tengan buenas tardes, señores.